...estuvimos viviendo aquí en Ruesta... ...hasta el 67... ...que nos fuimos, los últimos... ...ya no quedaba nadie más aquí en el pueblo... ...estamos las dos en Ruesta Vive... ...desde hace dos o tres años, alguna cosa así... ...he sido muy feliz aquí, mucha cuadrilla de amigas... ...hemos visto, la escuela llena... ...los chicos géneros también... ¡Qué fiestas! Cuando yo era pequeña, de acuerdo que hacían baile en mi casa... ...y luego había otra casa que también hacían baile... ...y por las fiestas pues traían música... ¡Viva Ruesta! ¡Viva Ruesta! Pues viva Ruesta y viva la CGT. Los compañeros y compañeras de la sección sindical... ...de transacciones hipotecarias acudieron a la federación de bancas... ...porque entendían que las relaciones laborales... ...entre la sección y la empresa, pues no eran las más idóneas... ...es evidente que yo no gozaba de la simpatía de la dirección de la empresa... ...por mi actividad... ...yo tengo un problema médico, entonces me da la baja... ...y bueno, cuando me incorporo al puesto de trabajo... ...me encuentro con un expediente disciplinario... ...se me acusa de haber simulado una enfermedad... ...estamos aquí en Zaragoza en la manifestación... ...tras la sesión del Congreso de hoy viernes... ...estamos con el Congreso confederal para renovar los cargos y los acuerdos... ...y lo que reclamamos es justicia social en definitiva... ...todo lo que son las reivindicaciones del CGT... ...para seguir haciendo crecer al sindicato... ...como la alternativa que la clase trabajadora necesita... ...la ciudad de Zaragoza tiene que ver que la CGT no solo viene aquí a hacer un congreso... ...sino también a reivindicar unos derechos... ...y en este caso contra las desigualdades sociales... ...la lucha en la calle es el único camino... ...que viva la lucha obrera... ...y viva la clase trabajadora... ...salud y acierto, viva la clase trabajadora y viva la TPT... ¡Viva!